Morías vivir, morías vivir Morías vivir, morías vivir Morías vivir, morías vivir Morías vivir, morías vivir Muere, 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 muere Muere, 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 muere Ahí está, mata-o Mata-o Morías vivir, morías vivir ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Gabriel Lander's Resident Evil 4 1998, eh, I never forget it. It was the year when there was grisly murders occurred in the Ugly Mountains. Soon after, the news was out, the whole world revealing that it was the fourth of secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. ¡No, no! 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 ¡Aquilo preso! ¡Aquil terciera! ¡Va a la vacuna! ¡Y el Jeón ander! ¡Y el Jeón ander! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!